Uno no piensa que se vaya a morir, ¿no? Y de repente con la edad sabes que te vas a morir y que vas a ser más pronto que tarda. Lo tienes muy presente, muy presente. Pues no sé, te viene el mundo abajo. Hay que aprovecharlo. Muchas gracias. Mi nombre es David Riaña Rivas. Soy investigador científico a tono del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y también he estudiado con la Universidad de California, David. Me licencié en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá. Fui número uno de promoción, de la primera promoción. Y también me doctoré por la misma universidad, siendo premio extraordinario de doctorado, trabajando en temas de lo que es la aplicación de imágenes de satélite para estudiar cosas relacionadas con el medio ambiente y cómo impactan en el cambio climático. Además de mis tareas de investigación, también dedico mucho esfuerzo a la divulgación y a la realización de acciones especiales para tratar de avanzar hacia una sociedad más inclusiva y justa para todas y todos, empleando el humor y la buena energía. Tengo esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad terminal sin cura. Y bueno, pues creo que las personas con edad somos un ejemplo de resiliencia, ¿no? en las que decidimos continuar con nuestra vida. Porque pues siempre tenemos que adaptarnos a los cambios que va sufriendo nuestro cuerpo y nuestro entorno, nuestro medio, tanto donde vivimos como nuestro entorno social. Yo trato de vivir la vida con B, con B de vida, con B de buena, con B de vamos. Y bueno, pues espero también que en vuestras vidas ocupadas encontréis algún momento para tratar de disfrutar de esos buenos momentos que nos ofrece la vida. Si tenéis alguna pregunta por ahí, pues encantado. Hola, bro. ¿Cómo sabes? Soy tu hermana. Y nada, me gustaría saber qué recuerdas de tu infancia y de la juventud y qué has aprendido de aquellas etapas y qué has, en la actualidad, de esas etapas que has llevado a cabo. Si tienes algún recuerdo o algo de lo que haces ahora que viene de aquella parte de la infancia o la juventud. Bueno, muchas gracias, Evita Dynamita. Lo primero es decirte que es una fuente de fuerza, de inspiración y de alegría. Para mí, la mejor hermana del mundo. Así que muchas gracias. Cuando era pequeño, pues una persona inquieta, hiperactiva, siempre correteando por las calles, peleando. Y bueno, pues un poco como es ahora. Me encantaba, por ejemplo, jugar al fútbol, ¿no? Me llamaban Tapón porque era muy pequeñito. Crecí más tarde que todos mis compañeros y tenía los pies muy grandes, un 45, y medía metro y medio y la cabeza muy grande. Y entonces, pues claro, cuando salía al campo, pues los delanteros, yo jugaba de defensa y los delanteros, pues me sacaban una cabeza. Y entonces yo tenía que encaramarme a ellos y tratar de usar mi poca fuerza de una manera inteligente, pues para mantenerme en el campo. Y bueno, es un poquito lo que me pasa ahora con la ELA, ¿no? Que no tengo mucha fuerza, pero tengo que tratar de usarla de una manera inteligente, pues en cada momento, para seguir haciendo lo que me gusta hacer. También hacía judo. Judo es un deporte fantástico que me ayudó muchísimo a canalizar bien mi energía, solo usar esa fuerza para defenderme y de una manera positiva. Aprendí a caer también con el judo. Es importante aprender a caer en la vida. Y bueno, pues también a través del otro deporte que hacía el fútbol, pues aprendí también lo que es trabajar en equipo, ¿no? Que siempre... Pues la vida es como un campo de fútbol también, y como un partido de fútbol a veces. ¿Qué tal, David? Me llamo Toni. Soy un amante de la naturaleza igual que tú. Además, sé que eres doctor en ciencias medioambientales e investigador en el CSIC. Y me gustaría saber qué te han aportado todos estos estudios y todas estas experiencias que has tenido en la naturaleza durante tu vida. De joven, pues siempre me gustaba ir de acampada, subirme a una montaña, bañarme en un lago, cosas que sigo haciendo hoy. O lo trato, ¿no? Y bueno, realmente estudié ciencias ambientales porque tuve la suerte en mi último año de bachillerato de tener una profesora de geología que nos animó y, de hecho, un grupo importante en nuestra clase, pues acabó estudiando ciencias ambientales. Y también porque mi último año de bachillerato lo pasé un año de intercambio en Jamaica, viviendo con una familia. Y mi padre, jamaiquino adoptivo, pues trabajaba realizando evaluaciones de impacto ambiental de la construcción de hoteles. Y me llevaba con él y, no sé, me gustaba el trabajo que hacía. Durante la carrera, pues también me di cuenta, pues eso, que es una carrera holística, ¿no? Realmente estás viendo todos los problemas de diferentes perspectivas, ¿no? La ves desde la perspectiva del legislador, desde la perspectiva del gestor, desde la perspectiva del biólogo, del matemático, ¿no? Y, entonces, eso me ha ayudado también en mi carrera como investigador a la de afrontar y entender problemas complejos, ¿no? Creo que todos somos uno y que, bueno, el tema del cambio climático es un problema tan complejo que requiere de unas capacidades y que todos trabajemos en la misma dirección. el problema de la inclusión de las personas con diversidad funcional es un problema realmente más sencillo, ¿no? Pero si ni siquiera somos capaces de avanzar en ese sentido, en la inclusión de las personas con diversidad funcional en la sociedad, pues resulta complicado que podamos llegar a resolver el problema del cambio climático. A mí me sigue gustando disfrutar de la naturaleza, lo hago constantemente y, de hecho, siento que en la naturaleza me pongo yo mis propios límites o en la naturaleza me pone los límites. Cuando voy a una piscina municipal y me dicen que no puedo entrar porque voy demasiado despacio y estoy molestando al resto de nadadores, pues, no sé, no lo entiendo muy bien. Y entonces, pues, por eso prefiero un lago en el que puedo entro y, si puedo, estoy libre y disfrutando de lo que me gusta hacer. Entonces, realmente, la naturaleza es más inclusiva y más justa. Hola, David. ¿Qué tal? Mi nombre es Mónica. Me consta que siempre fuiste muy buen estudiante y, de hecho, te dieron una de las becas más prestigiosas del mundo de investigación, una Fulbright, con la que estuviste en Estados Unidos. ¿Nos puedes contar un poco más sobre aquella etapa? Gracias, Mónica. Bueno, pues sí, obtuve una beca Fulbright para estudiar en Estados Unidos en la Universidad de California Davis, una beca postdoctoral y, a raíz de eso, pues, conocí a mi mujer y a mi hijastro. En aquel momento justo también conseguí un contrato Ramón y Cajal y nos mudamos a Michigan porque mi mujer consiguió trabajo en la Universidad de Albion. Allí, curiosamente, en la zona de los Grandes Lagos, tuve la oportunidad de bañarme en ellos. y, bueno, pues, al poco tiempo con la Ramón y Cajal estuve teletrabajando, que en aquella época no se llevaba mucho, y al poco tiempo conseguí una plaza de científico titular en el TESIC. Y, bueno, pues, entre teletrabajo y entre pedí una excedencia, pues, fui continuando con mi vida en Michigan. Justo también en ese momento conseguí un proyecto como investigador principal financiado por la NASA para la estimación de la humedad de la vegetación a partir de imágenes de satélite en relación con los flujos de agua y el peligro de incendio forestal. Y, bueno, justo cuando estaba en este apogeo de mi vida, como quien dice, y después de haber luchado tanto, pues, por conseguir esos objetivos, pues, con 34 años me diagnostican con es que oscila la tonalamiotrófica, una enfermedad con una esperanza de vida de dos a cinco años. Y, bueno, pues, no sé, se te viene el mundo abajo y es una enfermedad dura, pero lo realmente duro es perder a un hijo y no tener tiempo de despedirlo. Hola, David. Soy Luis Miguel, tu padre. Te diagnosticaron ella cuando tenías 34 años en Estados Unidos y estás conviviendo con ella y ahora mismo tienes 47 años. Yo quisiera que pusieras en común con nosotros cómo ha sido para ti la evolución de esa enfermedad, que es lo que tus sentimientos más importantes, y el proyecto de vida en este momento. Muchas gracias, papá. Y, bueno, lo primero también muchas gracias por ser como eres, estar ahí siempre apoyando y ayudando. el mejor padre del mundo y la mejor madre del mundo, pues siempre ahí, en los momentos buenos y malos, ahí siempre delante y detrás mío. Así que muchas, muchas gracias. Claro, cuando te llega la ELA, pues pasas una fase de duelo, ¿no? sabes, empiezas a pensar en la muerte que está cercana y que tienes que convivir, tienes que convivir con ella, ¿no? Después de pasar esa fase de duelo, si la consigues pasar, pues llegas a una fase de aceptación y al final, pues yo ahora me siento como que estoy curado de la ELA. No porque la ELA no me vaya a matar, sino porque, pues quiero seguir viviendo al límite, hasta el último día de mi vida y tratando de disfrutar al máximo. Para mí el momento más difícil fue cuando me metí en un campo de fútbol y de repente todo el mundo iba más rápido que yo. Y, bueno, pues me di cuenta que esa era la última vez que iba a jugar al fútbol. Luego, no ha sido verdad, ¿no? Porque luego he jugado desde mi ciudad de ruedas y me ha dado incluso oportunidad de pegar alguna que otra patada. Así que eso siempre se agradece, ¿no? La ELA es una enfermedad con muchas necesidades, ¿no? Bueno, está garantizado el derecho a morir por ley, pero lo que no está garantizado es el derecho a vivir de una manera digna, ¿no? En estados avanzados de la enfermedad hace falta un cuidado de 24 horas, 7 días de la semana, y la Seguridad Social no cubre esos recursos, ¿no? También hace falta ayuda de fisioterapia, psicoterapia, a logopedia y un innumerable elenco de recursos que la Seguridad Social simplemente no ofrece. También la ley de dependencia, cuando se aprueba pues ya llega tarde. Es una enfermedad que va normalmente muy rápida, entonces cuando se conceden los beneficios de la ley de dependencia ya pues el enfermo ha fallecido en muchas ocasiones. Y lo mismo pues con el reconocimiento de la discapacidad, la invalidez, o la misma tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, ¿no? Entonces, debería haber una línea de procesado rápido para personas con ELA, que sirviera pues para que las personas con ELA que estamos sufriendo estos cambios diarios en nuestro cuerpo pues podamos disfrutar de unos beneficios como todo ser humano y como todo ciudadano. Hola, David. Soy Rosa, la gerente de la Asociación ADELA, y yo quería hablar contigo de inclusión. Tienes ya a las espaldas muchas experiencias y muchas vivencias y me gustaría saber qué inconvenientes te has encontrado. Muchas gracias, Rosa, por tu pregunta y por la labor que haces con ADELA de atención primaria a todas las personas con ELA. También gracias por esa iniciativa de crear un piso tutelado para personas con ELA en la Comunidad de Madrid, sin recursos que vendría a ayudar con el problema de muchas personas con ELA que deciden dejarse ir por la falta de recursos económicos. Entonces, la pregunta puede empezar por ahí realmente, ¿no? Esa es la inclusión, pues el derecho a la vida de las personas con ELA y otras personas con otras adversidades emocionales. Por ejemplo, en el caso de Antón, ¿no? Una persona que tiene síndrome de Jovet, una enfermedad rara que afecta su movilidad, y el chico ha decidido dejar de atender a clases de secundaria porque sus compañeros le hacen el vacío. Cuando sale al recreo, pues directamente no tiene con quién jugar y con quién pasar el tiempo. En otro caso, por ejemplo, Ana, que tiene dificultades de movilidad y que cuando va a clases de francés, tiene que coger el autobús. Y cuando pide a alguien que está sentado que le ceda el sitio porque no es seguro para ella, pues le dicen que no. Y en otro caso, por ejemplo, el de Gregor, ¿no? Una persona que se comunica a través de... moviendo un dedo para indicar las letras del alfabeto y tiene un no y sobre todo un sí bellísimo. Y ha conseguido acabar la carrera de historia. Y el chico, pues, me contaba que los primeros meses que estaba estudiando, pues las personas, sus compañeros de clase, no le hacían ni caso ni le dirigían la palabra, ¿no? Entonces, son situaciones que son de discriminación de las personas con diversidad funcional. que vivimos en nuestro día a día. Y resulta dramático más si tenemos una ley que nos respalda, ¿no? Por un lado, está la Convención Internacional de la ONU del año 2006 en relación con los derechos de las personas con discapacidad, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, que fue firmada y ratificada por la mayor parte de los países del mundo, incluido España. Dentro de España, pues, tenemos la Ley Orgánica 10 barra 1995, que habla, pues, eso, de la necesidad de respetar y no discriminar a las personas con discapacitadas o con diversidad funcional. Y entonces, pues, todas estas leyes se acaban saltando. Y, bueno, pues, para tratar de afrontar estas situaciones de discriminación, pues, me he pasado la vida realizando escritos que no llegan a ninguna parte. Bueno, todo el mundo sabe que los escritos no sirven para nada, ¿no? Pero cuando es una cosa, creo yo, tan noble, pues, impacta más, ¿no? Y, bueno, pues, al final tres frustras y... ¿Qué hacen, no? Pues, hemos empezado la idea del Comando Tullido. El Comando Tullido que realiza acciones especiales empleando el arte, empleando el humor, empleando el poder de la performance, el poder de la música, para tratar de enfrentarnos a situaciones de discriminación por discapacidad. Que, la mayor parte de las veces, no conseguimos nada. Pero, por lo menos, lo pasamos bien. Y, bueno, quería compartir con vosotros algunas de estas acciones, ¿no? Uno de los problemas que yo me enfrento más, pues, es la cuestión de la accesibilidad, ¿no? Todo está diseñado y pensado por gente como vosotros, con dos piernas. Nosotros no lo han hecho y muchas veces no funciona. Incluso, por ejemplo, un taxi adaptado, yo no quepo. A veces me quitan el reposacuellos y me tratan como que si fuera una maleta. Y simplemente por el hecho de pensar en la parte más cómoda para viajar de una froneta, ¿cuál es? La parte de adelante, ¿no? Todo el mundo quiere viajar en la parte de adelante. Yo también. Yo también quiero ir allí. ¿Y por qué no voy allí? Pues, simplemente porque no han contado con nosotros desde el diseño de ese equipamiento. No porque no sea una solución técnicamente viable, que es la excusa que ponen las personas capacitistas, ¿no? O la misma, ¿no? Cuando, de repente, por ejemplo, voy por mitad de una carretera porque la acera no es accesible. Entonces la gente me mira, pero ¿dónde vas, loco? ¿Qué haces? O sea, al final estás incumpliendo una ley, pero estás incumpliendo esa ley porque hay otra que está siendo incumplida. Antes que es de un rango mucho más alto, que es el artículo 14 de la Constitución Española. Es incluso traumático el pensar que, si bien existen palabras para referirse a otros hechos de discriminación como el racismo, la xenofobia, la homofobia, todavía no existe una palabra aprobada por el diccionario de la Academia de la Lengua para referirse a la discriminación por discapacidad. ¿Os suena esa palabra cómo sería? Pues os la digo yo, que estáis calladitos, pues discapobia. Y eso sería desde un punto de vista concreto, pero desde el punto de vista abstracto y conceptual, pues es la palabra capacitismo. Es el pensar que las personas capaces, entre comillas, las personas normales, sois superiores a las personas con diversidad funcional, como yo. Y de hecho, la semana pasada se presentó la última versión del diccionario y no incluir esas dos palabras, ¿no? Dicen que... Y hay una petición expresa, ¿no? Pues bueno, una de las razones que más me gusta que hicimos, que podríais ver en YouTube, en nuestro canal de Siete Lagos, Siete Vidas, es Viva la Rampa. Y lo que hicimos fue ponernos delante de un bar, le pedimos que nos sacamos una rampa para poder entrar y nos sacaron una rampa muy estrecha, esta que usaban para meter los barriles de cerveza. Todo el mundo sabe que una sierra es más ancha que un carrito de esos de meter barriles de cerveza, menos ellos, claro. Y entonces pues le dije que eso no servía y que nos íbamos a poner a cantar delante de la puerta, pues para recaudar dinero para una rampa. Entonces, pues bueno, aquello fue bastante traumático, hubo un riferrafe bastante potente, pero claro, tuvimos la suerte de salir en la portada del periódico regional, ese mismo día. O sea, bueno, al día siguiente. Y bueno, pues estuvimos ahí cantando en la puerta, pues canciones como, en vez de que viva España, que viva la rampa. O mi rampa, en vez de mi carro me la robaron, mi rampa me la robaron. Y así, como era Navidad, pues todas las canciones en ese sentido. Entonces, lo realmente bonito de esa acción es que, bueno, a los cuatro días el bar tenía la rampa, y meses después volvimos a celebrar que estuviera la rampa. Y el dueño del bar nos decía, jódete que te he puesto una rampa. O sea, el tipo seguía sin entender nada, no había entendido nada. Pero bueno, por lo menos había puesto la rampa. Y luego eso crea una psicosis en esta ciudad que ha hecho que muchos otros bares, no porque entiendan lo que es la inclusión de las personas con diversidad funcional y con movilidad reducida, sino por miedo a que parezca un tuyito como yo en su puerta a cantar, pues han puesto la rampa. Entonces, yo creo que eso son pequeñas cosas que hacen cambiar un poquito nuestra situación, y por lo menos eso, por lo menos nos divertimos en el camino. Otra acción interesante que estamos desarrollando es en relación al anuncio de la Agencia Espacial Europea, la ESA, que decía que convocaba buscando candidatos para ir a Marte, la misión a Marte, de para astronautas. Y dije yo, ahí voy yo. ¿Por qué no? Y entonces, claro, cuando me puse a leer la letra pequeña de lo que significaba para astronautas, realmente estaban buscando a personas que le faltara un pie, o desde la rodilla para abajo, o que mediera menos de un metro con treinta. Y luego, tampoco estaban incluidos en la misión a Marte, sino era lo que llaman la reserva. Luego se le yendo, y lo que es la reserva es que llamaron una vuelta por la misión, por la estación espacial. O sea, que nunca tienen intención de llevar al astronauta a Marte, sino lo que simplemente buscan es creerse que están siendo inclusivos cuando realmente no. No nos ven a las personas con diversidad funcional con un valor añadido, que realmente tenemos. Y que realmente, si tú diseñas una nave espacial a Marte pensando en la diversidad funcional, vas a tener muchas más probabilidades de éxito. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer si en mitad del viaje de repente hay una explosión y un astronauta se queda sordo? ¿Qué vas a hacer? Lo echas por la borda, ¿no? Porque es un tullido. Fuera... No vas a saber cómo articular eso, ¿no? Bueno, eso es un caso realmente de discafobia institucional. Desde arriba y además de lo cual se han hecho ecos los medios de comunicación también. Entonces, sin entender que es un caso de discriminación, ¿no? Es realmente doloroso, ¿no? Y bueno, pues nosotros hemos pasado seis meses viviendo en una froneta, que realmente yo lo llamo mi nave espacial. ¿Y seis meses por qué? Pues hoy se tarda en ir a Marte. Y os aseguro que ninguno de esos astronautas dura más de una semana en nuestra nave espacial. Porque no saben lo que es el además de la logística de gestionar la nave espacial. Hay que ayudar al tullido. Le quieren unas circunstancias muy especiales. Y realmente nosotros somos astronautas todos los días de nuestra vida. Tenemos que buscar cómo llegan los sitios, cómo entran en un baño. Siempre estamos inventando. Tenemos un valor añadido. Y la ESA no lo entienden. La gente normal no lo entiende ni lo ve. Otra acción del comando tullido la hice con mi amigo Jorge y mi amiga Mimar. Bueno, pues el problema es que en estados avanzados de la enfermedad de la ALA, pues es muy difícil salir de casa, ¿no? Y claro, para poder cobrar tu pensión de discapacidad, te hace falta lo que es obtener tu fe de vida. Y para eso tienes que ir al banco presencialmente. No es sencillo hacerlo desde casa. No es sencillo que llegue un notario a tu casa. Es un problema serio. Entonces lo que hicimos fue disfrazarnos de zombis e ir a una oficina de un banco a decir que nos dieran nuestra fe de vida, que estábamos vivos. Y bueno, pues mejor que lo veáis en el canal de YouTube cómo ha acabado la cosa. Y la penúltima acción que tengo pensada y que aprovecho para contaros aquí y anunciaros es que me caso. Y me caso y el novio se llama Pío Flores del Campo y no tiene género, pues es mi silla de ruedas. Y la vamos a vestir de novia. Voy a ir al registro civil a reclamar que me estoy casando con mi silla de ruedas y que quiero registrar mi matrimonio. También le he pedido al alcalde que haga los honores y también le voy a poner un altavoz y con el móvil grabar algo que diga te quiero. Nunca me voy a separar de ti. Eres único. Ese tipo de cosas, ¿no? Hasta que la muerte nos se pare. Y bueno, el objetivo son varios, ¿no? A mí que me gusta viajar, pues cuando montas en un avión no puedes viajar en tu silla de ruedas, ¿no? Tu silla la separan de ti y la llevan al cargo. Entonces, pues es muy incómodo, es muy difícil, pues viajar en uno de esos asientos. También luego cuando sales de allí, pues las sillas de ruedas no tienen reposacuellos. Entonces, un poquito, pues es reclamar el derecho a estar siempre con mi silla de ruedas. Hay veces que también me dicen, cuando estoy en un sitio que hay mucha gente, que por favor me pongan en una esquina, que estoy ocupando mucho. La gente no entiende que realmente mi silla y yo somos uno. Entonces también para reclamar ese derecho. Y realmente también estoy reclamando el derecho al amor y el derecho a la vida, ¿no? E intentaré, después de la boda, intentaré ir de viajar de novios, intentaré montarme en un avión y a ver si es verdad que me separan o no de mi novio, mi novio. Hola, David, soy Camila. Después de escucharte, tenemos mucho que aprender y cambiar. Y en este sentido, nos explicarías cuál es la mejor manera de relacionarse y comprender a aquellas personas con discapacidad o diversidad funcional. Gracias, Camila. Yo creo que lo fundamental es tratar de pensar en nunca poner una ley por delante de lo que es en contra de la inclusión. Te voy a poner un ejemplo. Una madre de un chico con diversidad funcional fue a una piscina. El chico va a hacer su terapia. Esta madre tenía cáncer y entonces estaba en sesiones de quimioterapia y no podía ponerse el bañador, tenía que ir vestido. El niño no puede estar sin su madre cerca porque se pone nervioso. Y la madre no puede ponerse el bañador porque tiene cáncer. Las normas de la piscina indican que todas las personas que están en esa piscina tienen que estar en bañador. Entonces, ¿qué harías como socorrista? Sí, hay una norma de la piscina que dice que no puede estar una persona que no tiene bañador. Pero por encima de eso está el derecho de una persona con diversidad funcional a hacer deporte y que es una norma de rango superior. Está en el artículo 14 de la Constitución Española y está en la Ley Orgánica 10 barra 1995. Nunca podemos poner otra ley por encima. Si estamos hablando de cómo relacionarte con una persona con diversidad funcional y quieres ayudar, lo primero es preguntar, ¿te hace falta ayuda? Y si le dices sí, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? Porque cada persona con diversidad funcional somos diferentes. Es muy importante, por ejemplo, dirigirse directamente a una persona con diversidad funcional, no a su ayudante. Porque realmente te va a oír y te va a entender y somos personas. Y, precisamente, la persona con diversidad funcional también va a ser capaz de explicarte. También otra cuestión muy común es que llegas a un sitio y, de repente, pues hay una dificultad, una cuestión que no es accesible y en vez de buscar razones para dejarte fuera, lo que tienes que hacer es buscar razones para que puedas hacer aquello, ¿no? Para que puedas ser incluido. No hace mucho fuimos a un sitio a tomarnos un kebab en cualquier lugar del mundo y hacía frío. Era una tienda que se podía entrar dentro, pero había un escalón. Pues dije, no, 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 estamos aquí fuera. Pues el chico entró adentro, buscó un cartón, buscó una madera, buscó lo que... Y al final consiguió que entráramos. Esa yo creo que es la actitud. Y luego, realmente, pues como sociedad tenemos muchas cosas que cambiar. Por ejemplo, sería importante el tener a personas con diversidad funcional en puestos de decisión en las empresas, en las administraciones, en la política, ¿no? Sería fundamental también la discriminación positiva. El deporte gratis para personas con diversidad funcional, que ya para nosotros es muy difícil el salir, pues el motivarnos a salir. El descuento realmente del 50% en transporte, tanto para la persona con diversidad funcional como para la ayudante, porque si no, de nada sirve. Lo primero es que las empresas cuenten con una oficina de atención a la diversidad funcional, de tal manera que sus trabajadores con diversidad funcional puedan desarrollar su trabajo a la capacidad máxima. Y luego también, como personas con diversidad funcional o discapacitada, tenemos que tratar de no autodiscriminarnos, de no pensar que nosotros somos un estorbo o que estamos molestando. Y eso es algo interno e interior, ¿no? Los animales más inclusivos del mundo son las ovejas. He tenido la oportunidad de viajar dentro de un rebaño de ovejas y ninguna de ellas se ponía delante mío y me obstaculizaba. Compartía su calor, compartía su calor, sentía el calor de la nada, muy especial. Y claro, si vas entre un tumulto de gente, la gente se te echa encima, es invisible. Darnos cuenta pues eso de que al final todos tenemos las mismas necesidades y todos queremos hacer las mismas cosas y todos deberíamos de poder hacer las mismas cosas. Hola, David. Durante toda tu vida has viajado mucho y actualmente lo sigues haciendo a pesar de los inconvenientes. ¿Qué significado tiene para ti el documental «Siete vidas, siete lagos» que hiciste durante seis meses viajando por Europa? El documental «Siete lagos, siete vidas» me ha dado una razón para seguir viviendo. Fue un reto muy grande, tanto físico como emocional, como mental. Y al final estuvimos viajando, viviendo en una forneta camperizada, bañándonos en un montón de lagos. Fuimos tan al norte como a Finlandia, tan al sur como a Albania, conociendo a otras personas con diversidad funcional. Y bueno, pues el documental tuvimos la suerte de conocer a Víctor Esquimano, que es el director, que fue el que editó hasta 600 horas de grabación, porque lo grabamos todo. Y bueno, pues él es un referente en España de lo que es documentales en relación con la discapacidad. Y luego tuvimos la suerte también de encontrarnos con el productor José Luis López Linares, que apoyó el proyecto desde el primer día. Y es un referente en cine documental, el padre de cine documental en España. Es un documental que realmente es un road movie en el que van surgiendo un montón de un carrusel de emociones. Y que también se trata el tema de la edad de una manera tangencial. El documental reescribe un poco la relación que se tiene con una persona con diversidad funcional. No ya la versión paternalista de lo que es la discapacidad del pobrecito le voy a ayudar, sino el... Es que es mi derecho. No te estoy pidiendo que me hagas ningún favor. Es que es lo que me toca. Entonces eso es lo que igual pone un poco a todo el mundo nervioso cuando haces ese diálogo de tu a tu. Bueno, uno de los aspectos también interesantes del documental es la banda sonora, en la cual, a través de la asociación Nadella, pedimos a diferentes personas con ella que nos contaran en tres o cuatro frases cómo se sentían, qué querían expresar. Y esto, unido a la idea del documental, pues se lo pasamos a diferentes artistas para que compusieran canciones en relación con el proyecto. Y nos juntamos pues hasta con nueve canciones inéditas que forman parte de esa banda sonora. También durante el viaje nos sirvió para conocer personas con diversidad funcional maravillosa. Oímos hablar de un político con diversidad funcional en los años ochenta en Finlandia, Kale Konkola se llamaba, que fue elegido al Parlamento y que, claro, cuando lo eligieron no era accesible. Entonces le dijeron, vale, pues diseña un baño como tú quieras. Y entonces él dijo, vale, pues tiene que medir como mucho uno con setenta de alto. ¿Qué pasaba? Que todos los parlamentarios se golpeaban la cabeza al pasar. Entonces era una manera de golpearles donde dolía, ¿no? Porque se tiene en cuenta la necesidad de la inclusión de las personas con diversidad funcional. Y, de hecho, pues Finlandia es uno de los países más avanzados en este sentido. Se fomenta mucho la vida independiente de las personas con diversidad funcional. Y este político, Kale Konkola, pues también, curiosamente, había llegado a las mismas conclusiones que nosotros con el comando Tullido. Y tenía un comando que se llamaba las Panteras Tullidas. Entonces es muy curioso que sin haber hablado llegásemos a la misma conclusión. ¿Por qué llegamos a la misma conclusión? Porque es el sentido común. Ese sí es el sentido común. Y con este grupo de las Panteras Tullidas hacían acciones muy parecidas a las que hacemos nosotros. Una, por ejemplo, fue la de que los vagones bar en los trenes no eran accesibles. Estaban en la planta de arriba. Entonces lo que hicieron ellos es se tiraron al suelo, se pusieron baberos y se pusieron a subir escaleras arriba para reclamar ese derecho. También, durante el viaje, dimos charlas en colegios, institutos y universidades. Y, curiosamente, la más interesante para mí era hablar con los más pequeños, ¿no? Que en un segundo realmente ya empatizan contigo y están ya tocados y entienden lo que es la inclusión. Les hablo de lo que es la diversidad funcional de una manera tan cancial, ¿no? Les digo, por ejemplo, que soy un astronauta. Que voy a caballo. Esto es mi caballo. Y les hablo que voy en una área espacial y que cada día despierto en un lugar diferente. Y les digo que, por favor, también compartan conmigo sus sueños. Y, entonces, establecemos un poquito un diálogo, ¿no? Y un momento muy especial para mí, pues, fue en un colegio que había un chico que era el malote de la clase. Luego me dijo la profesora que era el malote. Y que no paraba de interrumpir, pero no paraba de intervenir también, ¿no? Y cuando le pregunté por sus sueños, pues, me contó una pesadilla terrible, ¿no? Y yo le dije, qué bueno que te despertaste. Y, bueno, pues, acabó la charla. Y cuando acabó, pues, llegó y se acercó a mí y me dijo, te puedo dar un abrazo. Y, entonces, realmente, pues, no sé, me impactó. Porque, al final, te das cuenta que el malote de la clase, lo que le pasa es que tiene unas circunstancias personas difíciles, pero que tiene el corazón más grande. Hola, soy Andrea Barba, estudiante de primero de bachillerato en el IES Manuel de Falla. Y, bueno, durante tu viaje seguramente viviste momentos increíbles con tus compañeros y conociste a personas maravillosas, pero también pasaste complicaciones e imprevistos. Así que, pues, nada, si nos podías contar un poco cómo viviste eso. Muchas gracias, Andrea. La verdad es que sí. Tenía muchos miedos antes de empezar el viaje, ¿no? En concreto, por ejemplo, el miedo a la cámara. Odio hablar en público. Y, bueno, la verdad es que, claro, al hacer un documental, como siempre, cortan y pegan y eligen los momentos. En el momento, de repente, te piensas que hablas increíblemente bien. Entonces, eso te ayuda a ganar mucha confianza en ti mismo, ¿no? Miedo también, pues, a que se rompieran las fias ruedas, que se estropearan la froneta, que me cayera, miedo a salir de casa. Y, bueno, pues, al final te das cuenta de que no lo puedes prever todo. Y simplemente que lo más importante es pensar en un plan de contingente, que siempre hay solución y que lo tienes que solucionar con lo que tienes dentro de la froneta. Estábamos viajando en un espacio muy pequeño y estábamos viajando tres, cuatro y hasta cinco personas. El director del documental, cuando venía, que estuvo grabando por cinco semanas, dormía en el suelo. Y eran condiciones difíciles. Entonces, de todo lo que nos pasó, lo más complicado de todo, me parece a mí, son las relaciones interpersonales. Eso fue lo más difícil. Claro, cuando tú quieres hacer un viaje a Marte, todo el mundo tiene el mismo objetivo, que es llegar a Marte. Pero cuando estás realizando un viaje para Europa del Este, viajando en una froneta, pues, no todo el mundo tiene los mismos objetivos e intereses. Y, bueno, pues, por un lado, las personas que vienen conmigo, pues, tienen que, muchas veces, anteponer mis necesidades por encima de las suyas. Pero eso no puede ser siempre, porque si no, revientan, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio entre lo que necesita cada uno en cada momento para poder ser sostenible. También, yo creo que nuestro viaje ha servido también para inspirar a otras personas. En Eslovenia tuvimos la suerte de conocer a Damián, una persona de Kaunela, que era mecánico y que nos invitaba a su casa. Echamos ahí un par de días. Conocimos un castillo muy bonito de ahí por Eslovenia y conocimos a su familia, una persona entrañable. Pues, al mes de estar allí, el hombre se ha hecho la versión 2.0 de nuestra nave espacial. Una súper furgoneta que tiene su tele, tiene su frigorífico, tiene un riel en la parte del techo para transferencias, un crack. Realmente, nuestro viaje fue un total desafío, un viaje imposible de los que nunca sacaban. Y, realmente, es el único proyecto en el que he participado, que hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer. Me parece increíble. Hola, David. Mi nombre es Silvia. Sé que recientemente has estado en Japón por una beca del CSIC, que has estado viajando por allí. Y me gustaría saber qué proyectos has estado desarrollando o qué has estado haciendo exactamente durante este tiempo en Japón. Muchas gracias, Silvia. Fue parte de una beca de la Sociedad Japonesa para la promoción de las ciencias y de un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para estudiar la evolución futura de la humedad de la vegetación en el contexto del cambio climático en las próximas décadas a escala global, empleando como variables sensoriales los modelos climáticos. Fue un viaje imposible partiendo desde el hecho que estamos en mitad de la pandemia y que fue súper complicado el conseguir un visado para entrar en Japón. No solo para mí, sino para mis ayudantes. Además, luego también tuvimos que pasar una cuarentena de 14 días. La logística de encontrar un sitio accesible para vivir o ser accesible. y bueno, un montón de aventuras y desventuras. Uno de mis ayudantes tuvo un problema médico grave y he de deciros que Japón tiene un servicio médico realmente increíble, universal y que realmente llega a todo el mundo de una manera asequible y eficiente. Además del trabajo que realizamos en la Universidad de Chiva, pues también nos dio para bañarnos en el séptimo lago, que es el lago Motosu, que es el lago más emblemático que está mirando al monte Fuji. Un baño muy especial y que espero poder repetirlo en otro momento, porque no. También nos ayudó a pensar algunas otras ideas, ¿no? La idea de que igual que existe un carnet de conducir internacional, que también debería existir un carnet internacional para personas con diversidad funcional. Porque cuando viajamos, los derechos que tenemos adquiridos en nuestro país no aplican en el país en el que llegamos. Entonces eso nos ayudaría a la hora de hacer turismo o de realizar una estancia como la que hicimos. Por ejemplo, en Japón, viajar en el tren bala tiene un descuento para las personas descapacitadas del 50% y para sus ayudantes. Y no pudimos disfrutar de ello porque era imposible que te reconocieran la discapacidad en cuatro meses. Entonces eso, si existiera un carnet internacional de tú y yo sería increíble. Allí estuvimos trabajando con Akira Kato y con Camina Market, unos tipos increíbles. Y estuvimos pensando precisamente en las ventajas de ser una persona que va en silla de ruedas para adquirir datos geoespaciales, ¿no? Igual, si podéis pensar en cómo se toman los datos en coche de Google Maps para las calles, pues nuestra silla de ruedas es una plataforma increíble para tomar datos no ya de las zonas donde se puede pasar por coche, sino de las zonas peatones. Y para poder, de esta manera, pues también incluir información de accesibilidad. ¿Por qué no? Incluso también, si vas más allá, incluyendo un sensor LIDAR que reconstruye tridimensionalmente los lugares, pues se podría directamente proporcionar a aquellos establecimientos que no son accesibles una rampa a medida. Y bueno, pues estas ideas te van surgiendo de precisamente viajar y salir de casa. Como siempre, en todos los viajes, pues lo más difícil fueron las relaciones interpersonales. Que, bueno, es complicado el estar viajando tanto tiempo y con tantas necesidades, unidos a la condición médica grave que sufrim. Hola, Aiz. Soy Juan Carlos. Es un placer estar aquí hoy contigo. Y me gustaría saber, después de todas las vivencias que has tenido, si te planteas nuevos retos o qué es lo que piensas que te gustaría hacer. Gracias, Juan Carlos. A mí lo que me gustaría saber es si te vendrías, si te unirías conmigo a llevar a cabo alguno de estos nuevos retos que tengo pensados. Pues una de las ideas que tengo es que me gustaría que mi nave espacial diera la vuelta al mundo. saliendo de Madrid, ir por tierra, hasta cruzando por Rusia, hasta Vladivostok. allí, embarcar la nave espacial en un ferry hasta Santiago de Chile, yo volar de vuelta a España, estar descansando un mesetito, aprovechar para dejar pasar el invierno astral y volar desde Madrid a Santiago de Chile y continuar el viaje por Chile, por Argentina, por Uruguay, Brasil. Luego, en Brasil, embarcar la nave espacial hasta Dakar, en Senegal, que es donde es el CAPI, mi gran ayudante. de allí hacia el norte hasta Madrid. Esa es una idea, no es un proyecto que, bueno, ahora la quería haber hecho el año pasado, pero cuando intentamos conseguir el visado para cruzar por Rusia, pues fue imposible. Entonces, por eso tuvimos que volar hasta Japón. Pero bueno, el año que viene lo intentaremos y esperemos que sea el penúltimo viaje. Luego, otro proyecto que tengo es que me gustaría todas estas acciones que os estoy contando del Comando Tullido, pues irlas montando y bien subirlas al canal de YouTube para hacer un documental. porque, bueno, realmente hay material para cuatro vidas y, bueno, pues es una de las ocupaciones que, cuando me pueda mover menos, pues estar entretenido grabando todo ese tipo, o sea, montando todo ese tipo de acciones. Al final, los problemas que tenemos cada uno son los más importantes. No os pido tampoco que participéis demasiado en mis problemas porque igual se jota, sino... Creo que tenemos que tratar de cada uno aceptarnos como somos y tratar de vivir y disfrutar de la vida como si fuera el último día. Yo, personalmente, pues voy a continuar bañándome en lagos. No renuncio a ir al lago Victoria. No renuncio a subir a la Concagua. Ni renuncio a ir a Marte. Me hace falta un poco de ayuda, eso sí. Pero no renuncio a nada. Bueno, muchas gracias por haber venido y estar aquí hasta el final. Espero que podáis disfrutar de vuestra vida y de los momentos especiales y de los momentos difíciles también. Y que no renuncéis a nada tampoco. Creo que... Antes... Prob notarlo... Como Acabote... La reunión del insulto... ... ... Gracias por ver el video.